Hola, ¿qué tal? Así comenzamos otro micro de Pica Verde, en el cual en muy poquito tiempo te vamos a enseñar a cuidar el medio ambiente. Hoy vamos a hablar de una energía eléctrica alternativa que se genera utilizando como materia prima el biogás. Pero para esto necesitamos a ver qué es el biogás. El biogás en realidad no es un único gas, sino que es una mezcla de gases y el componente mayoritario es el metano. ¿Cómo se obtiene este biogás? Bueno, el biogás se obtiene de materia orgánica, de la digestión anaeróbica de materia orgánica y se puede usar cualquier tipo de materia orgánica para obtenerlo. En Río Cuarto contamos con una planta que produce biogás a partir de picado de maíz y de excremento de animales, de establecimientos pecuarios. Ese picado de maíz se conserva en la planta, se acopia mediante una técnica de encilado, que consiste en trasladar el picado desde el campo en donde se levanta la cosecha a la planta y pisarlo sobre una platea de asfalto para poder quitarle el oxígeno y eso va a producir una fermentación láctica en ese silo bánker que va a permitir conservar esa materia prima por un tiempo prolongado para que no se oxide la materia orgánica que te sirve de materia prima para producir biogás. ¿Cómo es el proceso para obtener la energía eléctrica? Bueno, el proceso es una digestión anaeróbica, significa que es un proceso que se da en ausencia de oxígeno. Las bacterias que van a degradar la materia orgánica viven en ausencia de oxígeno. Como te dije antes, en Río Cuarto hay una planta que produce biogás a partir de picado de maíz y de excremento de animales. Estas dos materias primas se mezclan en una proporción adecuada y se ingresan a un biodigestor. En ese biodigestor se generaron todas esas condiciones de anaerobiosis necesarias para que proliferen esas bacterias que van a consumir la materia orgánica y van a producir el biogás. Entonces, ¿para qué se puede utilizar esta energía? Se puede utilizar para producir calor o para producir energía eléctrica utilizándolo en un motor de combustión ecoplado de un generador. Las energías renovables cubren apenas el 12,9% de la generación mundial. La ONU espera que para el 2050 este porcentaje llegue al 80%. En nuestra ciudad ya hay una planta que en muy poco tiempo va a estar generando esta bioenergía eléctrica. Como India en el 2020 y en el 2021. Y ahora, ¿verdad que también se puede utilizar esta bioenergía eléctrica? ¿Por qué no se puso esta la bioenergía? Se puso esta bioenergía eléctrica. Como el 21,000 habitet y eléctrico se amplificó eléctrico. El 1,000 habitet y eléctrico ha cambiado del laboratorio de nuestra dieta. Como el 1,000 habitet y eléctrico. En nuestra ciudad, por ejemplo, el 1,000 habitet y eléctrico ya o la 2,000 habitet y eléctrico. El término de la energía. Por supuesto, como el 1,000 habitet no se vale siempre este. Aún más o menos la